Se prepara Xochitl. Bien lanzamiento. ¡Piedra, siéntate! Eche pa' acá, mi amigo. Déjame revisarlo. Guante, pelota, gorra. Ok, está limpio. Deme mi guante. Próxima entrada. Bien lanzamiento. ¡Piedra, siéntate! Acaba la entrada. Me voy tranquilo para mi hogar. ¡Eh, primo! ¡Venga pa' revisar! ¡Otra vez! ¡Venga pa' allá! ¿Estás que me he contado entonces? ¡Es mi trabajo, primo! ¿Por qué es que madre está revisada de ahí? Eche pa' acá. Guante, la mano, la pelota. Nada más a eso no. La gorra. Váyase. Vista, vaina. ¡Otra vez! ¡Acuéntate! Oye, una vaina. Girardi dice que lo revisen. Que se está sobando mucho la cabeza. Y está haciendo gestos raros. ¡Wey, Julián, ven acá! ¿Y tú, Vito Manuel, también? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a revisar a este hombre. Este hombre no ha hecho nada en tu juego, eh. Vamos a sobarlo. A mí me gusta eso. Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Vas revisarme otra vez? ¡Anda, Dios! Es que esto no puede ser legal. No, no, no. Tranquilo, vengan. Miren, mi gorra. Me bajo los pantalones para que me revisen más primero. ¡Wey, wey, tranquilo! Yo no hago eso. No, porque a mí no me gusta nada por arriba. Aquí está Vito Manuel, que le encanta esa valla. A mí cuando me la pelan, me la pelan. Venga, venga, yo lo reviso. Es que yo no sé qué es lo que usted busca. Yo soy un caballo. ¿O tú crees que a mí me pagan todos esos millones para yo pendejía aquí arriba? Yo no tengo nada, la bola suda que tengo. ¡Nada! Bajo por todos lados. ¡Nada! Si está raro ahí abajo. Venga, revísame la cabeza. Métame la mano bien. Coño, si está suave. ¿Y qué champú?